Quiero sentir tu cuerpo poquito al río Inténtalo, sí, si lo quieres tú, inténtalo, vete de la norte a su Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, sí, si lo quieres tú, inténtalo, vete de la norte a su Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, lo estás acercando junto conmigo Poquito a poco, muy despacito, te estoy sintiendo más que bonito Tómente orillando con rinconcito, te iré queriendo poco a poco Y todo, sí, si lo quieres tú, inténtalo, vete de la norte a su Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, sí, si lo quieres tú, inténtalo, vete de la norte a su Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir valiento Me prende, me prende, me prende Me prende, me prende Me prende, me prende